Ante la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular de Feijó y Mañueco está ejerciendo su labor de partido de Estado y por ello presentaremos un plan integral para el acceso a la vivienda con el objetivo de incrementar la oferta, el apoyo económico y fiscal, la protección a propietarios, compradores y familias en situación de vulnerabilidad, además de garantizar la seguridad jurídica frente a quienes ocupan ilegalmente una vivienda. En Castilla y León, el gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco ya está demostrando que tiene su compromiso con los jóvenes de Castilla y León, en esta ocasión mediante el anuncio de la construcción de mil viviendas en municipios del medio rural, con una inversión de la Junta de 150 millones de euros. Estas medidas se suman a las ya puestas en marcha por el gobierno autonómico, como las ayudas directas al alquiler, los distintos beneficios fiscales o los avales para la compra de vivienda. Son políticas activas y eficaces para fijar población en el territorio, potenciar la emancipación de jóvenes y propiciar el desarrollo de proyectos de vida en Castilla y León y también en toda España. Las políticas del Partido Popular ayudan a los jóvenes y a las familias a tener un hogar, tanto en propiedad como en alquiler, a pesar de las distintas amenazas del gobierno socialista de no dotar de recursos económicos a las comunidades autónomas que no apliquen la ley socialista.